Ana Cristina Quiroz, viceministra de Agricultura, tuvo una gira de varios días en la región brunca del país y destacó cómo hay organizaciones trabajando para sacar adelante la producción. Reconoce que hay muchas necesidades, por lo que sus visitas serán más constantes, tanto así que esta semana nuevamente estará en cantones como Pérez Celedón, donde quedaron pendientes reuniones. Las necesidades aún del sector agropecuario que se ven reflejadas en cada uno de los productores y las productoras con quienes hablamos, sin embargo, además de esas necesidades, me voy muy satisfecha por el esfuerzo de la gente, por el carisma que tienen para trabajar. Un señor me decía que con apoyo las cosas se podían hacer más rápido, pero que sin apoyo igual lo iban a hacer. Entonces ese entusiasmo de la gente, esa calidad de personas como Oñanit, que no se esperan a que suceda algo especial, sino que hacen que las cosas sucedan, es lo que más me ha llenado en esta gira y lo que más me motiva para regresar a San José a trabajar por el sector agropecuario nacional. Indicó que estuvo reunida con diferentes familias productoras, entre ellas en Pejiballe, y con las mujeres quienes forman parte del proyecto de Tierra con Aroma de Mujer. Estuvimos con un grupo de 56 familias de productores en Pejiballe, hemos atendido también organizaciones, viendo sus necesidades, viendo en qué les podemos seguir apoyando, estamos articulando con otras instituciones del sector para dar una atención un poco más integral, que sea una atención a nivel sectorial, y ahora como lo hemos estado promoviendo desde el inicio de nuestra administración, es que sea también interinstitucional, por eso estamos hoy algo novedoso, una gira en conjunto con Procomer desde que la iniciamos, en todo momento nos han acompañado. También reconoció el modelo único de Latinoamérica que enseña a jóvenes con problemas de adicción entre 13 y 23 años, a reconstruir su vida a partir de la agricultura y ganadería, el cual está ubicado en Cotobrús. También la jerarca visitó las Casas de la Alegría, donde se cuidan a menores, hijos de migrantes, indígenas y extranjeros, que llegan a recolectar café en las fincas de Cotobrús. Y a partir de actividades de agricultura y ganadería, les enseñan a retomar y a reiniciar su vida, nosotros queremos aprovechar lo que en Comunidad de Encuentro se les enseña a nivel de agricultura y de ganadería y otras actividades pecuarias, para darles una oportunidad laboral después de que salen de ahí. Por eso es que tenemos este acercamiento con Comunidad de Encuentro y los estamos también acompañando técnicamente con varios proyectos. Luego estuvimos en las Casas de la Alegría, que bueno, es un proyecto importantísimo para el sector cafetalero. El sector cafetalero, como ustedes bien lo saben, es importantísimo en nuestro país, genera muchísimo empleo y aún así vienen colectores de migrantes de otros países, que muchos de ellos vienen con sus niños pequeños, de edades todavía, que requieren muchísima atención. Y estas Casas de la Alegría les permiten tener un lugar seguro, alimentación, cuido, educación, mientras sus padres están trabajando. La titular espera seguir sumando esfuerzos y apoyar al sector.